Cada día, y con más frecuencia, vemos más desastres en comparación a lo que se vivía hace 50 años, donde nadie está exento de padecer una tragedia, y esto ha llevado a que la ingeniería civil evolucione sus técnicas de construcción en el tema de la sismo resistencia. Pero esto es solo un aspecto físico que minimiza de cierta forma el riesgo, sin que pueda evitar que un terremoto ocurra. En Colombia, la tragedia sísmica más grande de los últimos años sucedió en el sector central del país, cuando el 25 de enero de 1999, a la 1 y 19 de la tarde, la zona cafetera fue sacudida por un sismo superficial de 6.2 grados en la escala de Richter, en la que se afectaron 27 municipios, dejando invaluables pérdidas humanas y daños millonarios. Datos del censo registraron 400.483 afectados, de un total de 1.234.337 habitantes. El número de viviendas destruidas fue de aproximadamente 36.000. La situación sísmica de la región ya había sido registrada y estudiada. No obstante, la improvisación y la falta de previsión hicieron que la magnitud de la catástrofe fuera muy alta. Santander del Sur, una de las regiones del país y de Suramérica con mayor actividad sísmica, tiene una población aproximada de 2 millones de habitantes. Y aún así, muchos no saben qué hacer cuando se presenta un sismo. Le preguntamos a 10 santandereanos y esto es lo que afirmaron. Yo creo que en ese primer momento yo creo que todos nos asustamos y no tenemos nada prácticamente por hacer, ¿cierto? De pronto tratar de salir corriendo, no sé. Primero que todo, conservar la calma. Segundo que todo, mirar las salidas de emergencia como el sitio más oportuno para una evacuación. Correr, el que viendo yo, y el terremoto, para que me tenga algo para uno. Pues lo que hace uno de los simulacros, mirar dónde quedan las salidas de evacuación y mantener la calma. Lo que he visto es colocarse en una imposición fetal para que en caso de que caigan elementos, no nos afecten a la persona. Buscar un sector debajo de una columna y estarme ahí hasta que pase. No, no tengo idea. Pues según, si hay informes, informes de gobierno, informes de las personas capacitadas para dar esos informes, coger el carro y salirse de uno de su peligro. Ah, como decían antes que estar sobre un marco aquí, sobre una puerta, que es como lo más resistente donde hay eso. Como antes nos decían debajo del umbral de la puerta, eso ya nos dijeron que eso no se hacía. Sí, señorita, pues conozco las normas sismoresistentes, la última que fue el 2010, y conozco en sí las normas de seguridad industrial básicas para la sobrevivencia. En esos momentos de emergencia en realidad no sé qué decirle, qué protocolos se adoptarán en ese momento. No conozco nada de eso, la verdad. No, la verdad, ninguno. No. No, no tenemos nada listo. En ese momento de salir, con esa impresión de que uno no deseara era morir, ¿cierto? Kit no, pero en cuestión de un desastre uno puede optar una linterna, un celular, algo que use uno a la mano, porque uno para mantener kit no creo que sea muy necesario. No, realmente no por el momento. No, ningún kit. En la casa no, pues aparte de un kit de primeros auxilios, pues para este tipo de emergencia no se posee ningún kit en el hogar. Oiga, no tenemos ningún kit y nosotros lo hemos oído decir muchas veces. No, no, no tengo el kit. No, el kit del carro. Según comentan, Bucaramanga, tan pronto se une a eso va a haber un sismo tremendísimo. ¿Esto viene a quedar en Girón? Sí, señor. Según de todo, es que esto estamos en un peligro, gravísimo. Y mirar de pronto algún lugar donde pueda uno resguardarse un poco, ¿no? Yo pienso que la idea no es salir corriendo porque se suceden muchas muertes. Falta mucha cultura ciudadana y capacitación de las personas y en sí la gente no sabe y no está preparada para un sismo. ¡Gracias!